saludos buenas a todos los seguidores de este canal es un cultiva en esta ocasión espero que dios les bendiga y bendiga cada uno de sus cultivos para ahora les voy a enseñar cómo sembrar semillas de caña en maceta ustedes dirán cómo es esto caña en maceta si cualquier tipo de árbol que nosotros queramos sembrar en maceta lo podemos hacer solo tenemos que tener la delicadeza y la técnica en cómo hacerlo pues quédate hasta el final de este vídeo para que puedas ver cómo sembrar semillas de caña en maceta no te lo pierdas veremos los materiales que utilizaremos para así estar sembrando nuestra caña en maceta lo primero que utilizaremos será una tabla de corte un cuchillo un martillo y la semilla de caña bien ya colocada nuestra tabla de corte vamos a proceder a utilizar la semilla de caña la semilla de caña no es más de un trozo de la misma caña la cual está dividida en cojoyos y en nudos los cojoyos serán nuestras nuevas plantas como podemos observar aquí éstas ya empezaron a germinar entonces donde están los nudos es que van a nacer las raíces como pueden ver acá entonces cuando vamos a sembrar la directamente en el suelo pues simplemente tomamos este trozo y lo enterramos tenemos acostado donde las los dos retoños o las dos cojoyos queden acostado a la misma dirección de manera que luego puedan subir y convertirse en nuestras plantas al igual que éste que está acá si lo pondríamos con uno hacia arriba éste se desarrollaría primero y las demás tuvieran más brega para entonces poder subir entonces la ponemos de acostada pero en este caso lo vamos a dividir aquí para el suelo tenemos una semilla de caña pero para sembrar lo en maceta tenemos tres semillas de caña porque la dividimos lo primero es que si dejamos germinar tres plantas de caña en una misma maceta tal vez la materia orgánica o el abono que tengamos en la maceta que es el alimento no le podría proporcionar lo suficiente a cada una por lo cual entonces dividimos la semilla en tres partes tres nudos tres semillas tres cojoyos son tres semillas luego de que la tenemos aquí procederemos a utilizar el cuchillo y el martillo de qué manera bueno colocamos acá el cuchillo aquí ya tenemos una semilla de caña independiente para maceta lo mismo haremos con esta parte de esta manera ya hemos subdividido nuestras semillas entonces como lo haremos de esta manera esta es la que me ha desarrollado esta yo si nada más fuera a sembrar una preferiría esta la colocaríamos de lado en la maceta así con el cojoyo o el nacimiento hacia arriba y así mismo subiría las raíces se desarrollarían por acá por el nudo recuerden que la caña tiene tres partes tiene el centro del nudo el nudo en sí y el retoño así está compuesto esta semilla y aquí tenemos nuestras tres semillas de caña ahora procederemos a sembrar en las macetas bueno ya aquí tenemos las macetas preparadas para nosotros poder sembrar nuestra caña y hacer ya aquí tenemos nuestras macetas preparadas con tierra normal esta tierra de mi jardín no está preparada bajo ninguna circunstancia porque no está preparada bueno a lo primero para que la caña germine germina en cualquier tierra luego que ya tengamos la plántula en estas macetas pequeñas como puede observar son pequeñitas para que puedan ver mejor luego que la vayamos a trasplantar pues entonces a la maceta más grande le hacemos una preparación si queremos le ponemos sustrato o un abono que tengamos pero ahora para germinar la semilla no es necesario una preparación en su primera instancia lo que si necesitará siempre será mucha humedad bueno procederemos que tenemos la primera maceta entonces como les explique la vamos a introducir observen 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 en el nacimiento hacia arriba buscaremos la manera de que quede totalmente enterrada pero medio inclinada como pueden observar ya esta partecita de aquí con otro poco de tierra la tapamos y a esto luego le agregamos agua aquí tenemos la más grande trataremos de hacer lo mismo inclinada y esta más pequeña será más fácil hacerlo podemos brincar un poco la maceta bien entonces con el simple hecho de colocarlas de esta forma ya ellas germinan ya ellas germinan porque la caña tiene una facilidad que a uno tirándola en el suelo y si tiene humedad ella misma nace pero de esta forma el nudo en contacto con la tierra el nudo que está aquí en contacto con la tierra y el nacimiento o el retoño el brote fuera de la tierra ahora procederemos a mojar luego de que ya la tenemos listas procederemos a poner agua simplemente la mojamos que toda la tierra quede bien empapada y asegurarnos de que la maceta tenga suficiente drenaje que es drenaje es que el agua que la maceta no necesita para mantener la humedad de la planta pueda ir saliendo por debajo aquí mojamos muy bien la dejamos que absorba y de esta manera quedan plantadas nuestras semillas de caña en maceta recordamos que hemos cortado este trozo de caña en tres por la naturaleza de lo que estamos sembrando luego que ella nazcan luego de estar aquí luego de que nazcan entonces que vendrá a suceder que tal vez si hay tres o cuatro retoños en esta pequeña maceta pues no haya suficiente alimento y los que las atrase pero si solo hay una podrá desarrollarse con mucha facilidad recordándole también que esta es la la parte inicial esta estas semillas las pondremos trasplantar una o dos veces antes de que ya se quede en su maceta definitiva y si más adelante tenemos el deseo de llevarla a la tierra pues también más adelante le estaré dejando un vídeo más adelante le estaré dejando un vídeo de cómo sembrar caña en el suelo directamente es prácticamente lo mismo pero hay ciertas aristas ciertos temas que hay que tener pendiente pero esta también nos servirían para la tierra cómo podemos tener un mejor control de dónde la tenemos suficiente sol suficiente humedad y así sabemos que tendremos ya tres plantas de caña una caña por cada nacimiento algo importante cada retoño de esto cada brote da una caña ahora si la caña que sembramos tiene varios botones varios brotes cada brote de esto por esta única planta nos dará una caña por cada brote es exactamente lo mismo pues hasta aquí este vídeo de cómo plantar semillas de caña en maceta espero que te haya gustado si te gustó este vídeo dale like y comparte no olvides suscribirte para que puedas ver la segunda parte de cómo trasplantar semillas de caña en maceta así que dios te bendiga y gracias por tu atención y y y y y y y y